Lo que sé de Merier ¿Qué sé yo de Merier? Que es francés Sé que es pedagogo Y que escribió un libro sobre Franck y Cep La primera vez que leí a Merier fue en el primer año de la facultad En la carrera que curso en ISEP, en el módulo introductorio Cuando empecé el profesorado en el seminario sobre el oficio de enseñar Una palabra que remita a Merier Fabricación Educabilidad Autonomía Transmisión Si me gustaría verlo personalmente Sí, por supuesto ¿Sí? Me encantaría Sí, totalmente Sí, de una Sí, de una Sí, muy bien Son Görier Te hay que verlo zeker Sí, muchísimo